Hoy estoy en el Estadio Akron con mi amigo Ramón. Es mi amuleto de buena suerte, mi mejor amigo. Y hoy, arriba las chivas, correcto. Así que con Ramón de nuestro lado, no tiene por qué irnos mal el día de hoy. Al contrario, vamos a quedar campeones. Acompáñenme. Mira Ramón, algún día vas a ser como ellos, mano. Hoy es un día de diversiones con Ramón, pero lo más importante de todo, vamos a intentar meterlo al estadio. Para eso conseguí el palco de un amigo. Me dijeron que es casi imposible que pueda entrar Ramón al estadio. Así es que vamos a averiguarlo. Ya saben que para mí no hay imposibles mis panas. Al igual que el Pulpo Paul, Ramón también adivina quién va a ganar. Ven Ramón, quién va a ganar, güey. ¿Quién va a ganar? Las chivas. ¡Las chivas van a ganar! Según Ramón. Ojalá que sí. Para que vean que no hice trampa, él eligió a las chivas. Vente, güey. Vamos. No quiere. Está comiendo, está comiendo. Bueno. Esta también está buena. Ah, no le gustó ni la de los Pumas. Está decidido de que van a ganar las chivas hoy. Vean, ya quiere ir a enfrentarse allá a ver qué está pasando. Bro. Ay, ahorita querías venir y ahora ya no. A ver, ¿quieres ver el merch? Pero ya traes la playera, mano. ¡La chivita! ¡Mira qué herita! Oye, ¿cuál es la posibilidad de que pueda meterla al estadio oficial? Sí, claro que sí. ¿Sí se puede? No, no se puede. A ver, vamos a hacerle la barbita a alguien aquí. Vente, Ramón. Acá querías venir. ¿Puedo jugar con él esto? ¿Se podrá? A ver, ya se hizo pipí, Ramón. Pero bueno, vamos a ver si sí juega o no juega. A ver, ¿será que le pega una pelota? Podemos ver qué hace con la pelota. Siente así. No se va a cumplir mi sueño de hacerle un jugador de la primera división. Yo me llamo Ramón Morales. Pues nada, estoy muy feliz de estar aquí apoyando a las chivas rayadas del Guadalajara. Son las mejores. ¿Cuál es la intención de traerla para acá al estadio? Es un amuleto de buena suerte. Quiero que las chivas ganen. Por eso vinimos. Ahorita se anda alimentando, se anda limpiando aquí el área. Esperemos que puedas llegar hasta la cancha con ella. A ver, estoy con una campeona de, ¿cómo se le llama? Techball. Techball. ¿Y en qué consiste? Es como foot tenis, pero en una mesa curva. A ver, pues a ver, nos echamos una reta. Digo, Ramón como que no trae muchas ganas. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Porque sí, me ganaste, lo reconozco. Hace años no jugaba fútbol, pero es muy buena además en esto. Estoy en Instagram como guión bajo, B-S-N-D-V-L guión bajo. A ver, si alguno de ustedes se cree muy buenos, como estos panas instagramers que suben sus videos de fútbol, quiero verlos. Oficial, ¿cuál es la posibilidad de poder meter a la chiva al estadio? ¿Sí se puede o no se puede? Ándale, oficial. Tengo una carta de que si me separo de ella, es mi estado emocional decae. ¿Lo traes? Sí, ese sí lo traigo. ¿Y se puede con eso? Oigan, a ver, ustedes se ve que saben pasadizos secretos y cómo escalar de formas fáciles. Me la quiero meter al estadio. ¿Cómo me recomiendan meterla? Ya si no me dejan, ¿no? Ahorita voy a hacer la pelea de que me dejen meterla. Pero si no me dejan, ¿cómo le harían ustedes? Mira, de volar aquí por el pastito sube, ¿eh? Y esta sí es cala machín. Esto es en un escenario catastrófico. Ya saben que yo no le tengo miedo a hacer cosas que atenten contra mi propia persona. Entonces, los de la CFE me van a dar unos tips. Ya la metemos, la metemos. Ya dijo, ¿eh? Adiós. Voy a hablar con ellos seriamente. Sí, puede, mascota, puede. Ah, ok, ok. Es que a partir de aquí, pues para allá. Ah, ya, ok, ok. Bueno, vamos a seguir intentando esto. Gracias. ¿Quién te ramoncito? Cierro. Ok, ya intenté convencer a los polis. Fail. Traté de convencer a los de la entrada. Fail. Nuestro tercer intento. Vamos a ingresar a la zona de palcos. La voy a meter en mi camioneta. Y, pues, deséenme suerte, amigos. Este Ramón. Ven, Ramón. Vente. Hoy entramos Ramón y yo al estadio. Sí o sí. Si yo no entro, él no entra. Y si él entra... Espera, estoy hablando, bro. Y si él no entra, yo no entro. Allá sí nos van a ver. Ya nos están viendo mucho. Es que eres una cabra. Eres difícil de camuflajear, hermano. ¿Quién te manda a andar haciendo tan cuernudo, eh? Vente. Vente, Ramón. Ahora vamos a darle algo de comer a Ramón. Ya debe tener hambre. Quiero que pruebe cosas elegantes. Que no cualquier chivo puede comer. Ay, espérate. Ah, es que vio a los de los pumas. Ya se puso brava. Vio a los de los pumas y agárrense, eh. Aguas que les echo la cabra, eh. A ver, Ramón. Ya llegamos. ¿Qué vas a querer? Que estás friegue y friegue y quieres venir aquí. Una cosa que quieras elegir. ¿Un peluche? ¿Cuál? Ese también quería yo. Va. Ese nos llevamos. Amigo, ¿me das este? ¿Este quieres? Vamos a comer algo, pues, ya. No, Ramón. Tú no veas esto. No veas esto. Aquí no veas esto. Tu tía. Se la echaron. No, Ramón. No voltees. Tacos de barbacoa. No. Tenemos que huir de aquí. Todo es carne y barbacoa. Pero ya sé qué podemos hacer, Ramón. Vamos a ver una dinámica. Todo aquel que adivine tu nombre, le voy a regalar una chela. Para el estadio. Eso sí quiero decir, estamos sufriendo de discriminación en este momento. No hay comida para cabras. La comida para cabras viene siendo una ensalada. Y, pues, no, no tenemos que comer para este animalito tan chulo. Si me dices cómo se llama mi compañere, porque no voy a decir si es macho o hembra, te ganas una chela de las grandotas chonchas para entrar al estadio. ¿Rebaño? ¿Rebaño? No. Cerca la bala. ¿Rena? ¿Rena? No, es macho. Entonces, piensa en un hombre impotente. ¿No? No, ya con esto ya no va a tener que cenar, mi hermano. Escóndete, Ramón. Ya nos está buscando detrás del árbol. Ramón, no te estás escondiendo, bro. Ya, todo bien. Le voy a regalar una chela bien grande, si sabes cómo se llama. ¿Nombre como de alguien del equipo, así o no? De una leyenda, como de los dos miles, por ahí. ¿Omar? No, te voy a dar otras dos oportunidades. Y tampoco es Osvaldo. Entonces, ya la tienes por ahí. Pero sí jugó con Omar. Ramón. ¡Sí! ¡Sí! Se ganó una chela bien fría esta señorita. Está enchido el atardecer. Estoy sufriendo contigo, Ramón. Estás muy pesado, bro. Tenemos que estar al estadio ya. Espera para la birria. Ah, pues, ¿qué pasó, papá? No, es el amuleto de la buena suerte. Por ahí lo van a ganar hoy las chivas. ¡Vente, Ramón! Ya estás comiendo mucho. Ahí está. ¿Ya se cumplió, sí o no se cumplió? Sí, gracias. Pues, salud. Digo, diría salud, pero... Ah, mira, sí hay una para mí. A ver, Ramón, tú no vayas a probar esto. Estás muy chiquito todavía. ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Para el centro? ¿Y para dónde? Adentro. Ok, ya cotorreamos un poco. De vuelta a la misión. Y ustedes quizás piensan que es broma. Pero estoy muy determinado. Y ustedes saben que cuando me determino, consigo las cosas que quiero. Ah, pero ustedes también, ¿eh? No crean que solo soy yo. Cualquier cosa que se termine en su vida es posible. Y lo imposible solo tarda tantito más. Ella solo quiere ser parte del rebaño. Sentarse con ellos. Hablar con ellos. Reírse. Celebrar con ellos, inclusive. Tenemos la última oportunidad, que es meterla a la camioneta y meternos al palco. Y recuerda que siempre debes de tratar a tu mascota como a ti te gustaría que te traten. Soy considerado con los animales. No soy un desalmado. Y más con Ramón, que se volvió un gran amigo mío. Pégale. Eso. Hay que medio esconderla. Eso. Ahí te quedas. Ahí voy, ahí voy. Bien, ¿vamos a entrar? Shh. No hay ruido. Este es el último intento. Si no logra entrar Ramón, aquí va a haber sangre. A huevo que se va a lograr. A huevo que Ramón no me entra. Agárrate Ramón. Agárrate bien, hermano. ¡Vámonos! Es una lástima que no hayan dejado entrar a mi chiva hermano Ramón. Ayúdenme a enviarle este video a Mauri Vergara o también etiquétalo para que si ganamos este partido, me deje meterlo en el siguiente partido que sea en este estadio. ¿Cuál es tu pronóstico para el día de hoy? Hoy ganan las chivas. Hoy me traje a Ramón una chiva. La traté de meter al estadio y no se armó la machaca. Y dio la buena vibra. Fue el amuleto de hoy. Está acá afuera esperando. Mi hermano, si me sigues, si te ganas, lo que quieras de Merce de aquí de las chivas. No, mami. Ojalá cargue. Está pensando, está pensando. Juntos podemos lograrlo. Ahí está. A ver. ¡No! Perdió. Eso sí, muchísima gente me pide fotos y nadie me sigue. Así que chiste. Por cierto, todos ustedes, si me están siguiendo en todas las demás redes sociales que dejo aquí abajo, van a poder participar en dinámicas para ganarse el Tesla, el Shelby GT500, boletos, viajes, lo que quieran, se pueden ganar conmigo. Oigan, ¿quién gana hoy? Chivas. ¿Cuánto? Tres o no. ¿Quién gana hoy? Chivas 1 a 0. Párate la mano porque, no sé, estoy nervioso y prefiero no hablar de más. Al final de este video vamos a saber si sí valió la pena haber traído a Ramón. Y si sí, necesito que etiqueten y le manden este video a Mauri Vergara para que nos deje meter a Ramón en el siguiente partido. Porque ahí está la prueba de que sí fue un amuleto de buena suerte. Y si perdemos, también, mames, lo tenemos que meter a Ramón sí o sí a este estadio. Ahora sí les voy a enseñar el palco, cómo se opera, cómo funciona. Tenemos una hielerita por acá. Tenemos hasta buffet por acá. ¿Quién gana hoy? ¿Quién gana hoy? Chivas. ¿Cuánto? No sé uno. ¿Tú? Yo creo que 2 a 0. Ah, 2 a 0 Zapatero. Vamos a ver si sí. Y vean nada más la vista que tenemos por acá. Qué locura del palco, ¿eh? Qué belleza de estadio. Nunca había visto este estadio. Hermano, ¿quién gana hoy? Chivas, hermano. ¿De cuánto? 2 a 1. ¿Tú? ¡Chivas! ¡2 a 0! Y ya todos creen que ganan las chivas, van a ganar las chivas hoy sí o sí a huevo. Es una lástima, una desgracia que entre chivas discriminen a las chivas. Saben que es drama, pero estaría chido que estuviera Ramón aquí. La verdad me encañaré mucho con eso. Ayúdenme a enviarle este video a Mauri Vergara o también etiquétalo para que me deje meterlo en el siguiente partido que sea en este estadio. Nos vemos en el siguiente video.